Bastian Games pregunta si cárcel y prisión son sinónimos, ¿por qué no lo es carcelero y prisionero? Tremenda pregunta, no tengo la respuesta para eso, pero ya van dos veces que sales primero en las preguntas y respuestas en el canal, así que muchas felicidades Bastian. Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos, bienvenidos al canal de Pokémon Let's Go Framer, preguntas y respuestas respondiendo sus preguntas, segunda parte, esta voy a hacerle un poquito más rapid fire, como que fuego rápido, preguntas que sean un poco más rápidas de responder para contestar la mayor cantidad que pueda, no sé si es la misma mayor o menor cantidad que en el video anterior, pero de todas maneras quiero recordarles, dejen sus preguntas en los comentarios, si quieren saber o si quieren que use una de sus preguntas para un futuro video, de preguntas y respuestas, pues dejen todo lo que quieran preguntar en el área de comentarios para ir recolectando las preguntas, ¿verdad? Y posteriormente usarlas en un video de preguntas y respuestas, recuerden, si dejan una pregunta aquí, no se la voy a contestar en los comentarios, la voy a contestar en un video, así que si quieren que les contesten las preguntas con un comentario rápido, porque de verdad tienen una duda sobre algo de algún juego o algo en general, déjenmela en otro video, porque si la dejan aquí, no la voy a contestar aquí. Así que, y estoy pensando el video anterior que hice, que fue de las primeras respuestas, hacerlo en un directo, contestarlas todas en un directo para que no se quede nadie, así que estoy pensando eso, pero como quiera, si tienen más preguntas, déjenmelas aquí abajo, en los comentarios y las responderemos en un futuro video. Primera pregunta de hoy, R. Caster X pregunta, ¿cuál es tu género de música preferido? Un saludo desde Dominicana, un saludo para toda la gente de Dominicana, Caster. Ok, mi género de música favorito, si voy a generalizar todo en uno solo, sería rock. Dentro del rock hay muchos géneros, pero rock sería lo principal, ¿verdad? Metal, progresivo, power metal, son algunos de mis favoritos. ¿Bandas favoritas? Metallica, Megadeth, Rammstein, Stratovarios, Ingui Malsteam, eso es más o menos de lo mayorcito que me gusta. Así que, vamos con la siguiente pregunta que sería de King Sandman. ¿Veías Pokémon la serie? No, la verdad es que no la veía. No sé si esta pregunta la contesté en el video anterior, no estoy seguro, pero creo que no. No veía la serie de Pokémon. O sea, sabía de la existencia de la serie, pero nunca la vi hasta hace un par de años atrás, cuando me empezó a gustar Pokémon con Pokémon GO, ahí empecé a ver la serie. Tercera pregunta, Spracker51 pregunta, ¿cuándo volverás a Perú? 2019, el año... espérate. Sí, 2019, el año que viene. Esos son los planes. Espero que no haya ningún cambio, espero que todo salga bien, pero el año que viene espero estar de visita por Perú. Próxima pregunta, Juan Pablo Correa Pérez pregunta, ¿cuál será el siguiente juego de Pokémon que vas a jugar como serie? Entiendo que como va la cosa, porque ya estoy jugando Pokémon Quest, estoy jugando Pokémon Rojo Fuego, que es el que tengo como serie de directos, pero el próximo que estoy emocionado y el próximo que tengo en mente, el plan, es Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Ese juego es el que tengo ahí, o sea, ese fue el motivo por el cual creé o hice este canal, por ese juego. Así que ese es el juego próximo que tengo en mente a subir. Próxima pregunta, Wilson Simpson pregunta, ¿seguirás en YouTube de aquí al 2019? Bueno, el 2019 no falta mucho, faltan menos de 6 meses para el 2019, así que no tengo planes de irme para ningún lado. Aquí voy a seguir, 2019, 2020, 2021, y hasta que la vida continúe. Próxima pregunta, Dark Knight pregunta, ¿por qué en Pokémon Rojo Fuego no ocupas un hack de caramelos raros para no tener que subir de nivel tus pokémones? Sencillamente porque no me gusta hackear, no me gustan los trucos, no me gustan las formas fáciles. Ok, ¿puede haber alguna forma fácil que sea, que se pueda hacer, que esté permitido en un juego? Pues algo así lo puedo hacer, pero cuando son hacks, son sheets, son trampas, la verdad que no me gusta hacerlo. Yo sé que sí facilita mucho hacer una cosa, hacer la otra, avanzar, ahorrar tiempo, pero la verdad es que nunca me ha gustado en ningún tipo de juego, exceptuando Monopolio, si soy el banco voy a hacer trampa, y aunque no sea banco puede que haga trampa. Pero en juegos digitales, en consola, en general, en general, no me gusta usar hacks para los juegos. Próxima pregunta, de Luis Cruz18, no sé si es Cruz, pero vamos a decirle Luis. ¿Cómo consigo pases y X-rays de Mewtwo en Pokémon GO? Bueno, eso es bien sencillo, tienes que buscar donde tú vivas, ¿verdad? No sé si eres de Puerto Rico o de qué país seas, pero por ejemplo, en Puerto Rico, hay ciertos lugares, ciertos gimnasios que son sponsors, que son patrocinados. Por ejemplo, en Plaza Las Américas, que es un mall, un centro comercial que hay aquí, hay dos gimnasios que son de Sprint, de la compañía de teléfono Sprint. Esos dos gimnasios, cuando tú haces raids o excursiones regulares, en esos gimnasios, tienes la posibilidad de que te llegue una invitación para un EX-raid con Mewtwo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente visitar esos gimnasios y hacer excursiones o raids en esos gimnasios, que sean patrocinados. No siempre van a ser de Sprint, puede que sean de otra cosa. Por ejemplo, en San Juan, en la capital, en el viejo San Juan, está el Totem, que es el gimnasio del Totem. Que es una placita que hay ahí, pues ese también es un gimnasio que es patrocinado, también da pases de EX-raid y también el del morro. El de la entrada del morro también da pases de EX-raid, así que tienes que buscar en tu área cuáles son los gimnasios que patrocinan estos eventos para tú ir a hacer raids regulares para poder recibir posteriormente. Después que hagas el raid, uno, dos días, tres días después, te puede llegar la invitación. Esa es la manera que se consiguen los pases de EX-raid para Mewtwo en Pokémon GO. Próxima pregunta. Silverstell pregunta. Si tú fueras un entrenador Pokémon, ¿cuál sería tu equipo ideal? ¿Cuál sería mi equipo ideal? Mi equipo ideal sería Onix, Stilix, Blastoise. Uno de fuego sería Magmar. Llevo cuatro. Casi todos los que voy a mencionar van a ser de la primera generación. Bueno, Lucario, no es de la primera, pero Lucario sería el quinto. Y el último sería... Bueno, ahí tengo tantos para escoger. Pero vamos a irnos con Dragonite, que tiene varias habilidades que me gustan. Así que eso sería mi equipo perfecto. Próxima pregunta. Adriel Fabián pregunta. ¿Cuándo empezaste a jugar Pokémon Quest? El mismo día que lanzaron Pokémon Quest en Switch. No sé la fecha, no me acuerdo la fecha. Pero el mismo día que lo anunciaron, allá en Japón, que dijeron, ya el juego está disponible. Esa misma noche, apenas tiraron el livestream, el directo que hicieron. Allá en Japón era de mañana. Era amaneciendo. Aquí todavía era de noche. No me acuerdo cómo era la cuestión del horario. Pero apenas anunciaron ese juego, lo que hice fue así. Yo acabándome de levantar, porque creo que era de noche, pero me había tomado una siestecita. Me levanté, busqué el Switch, entré a la tienda, y lo puse a descargar. El mismo día comencé a jugar ese juego. No me llamó mucho la atención. Apenas vi el trailer. Apenas vi los videos. No me llamó mucho la atención, pero cuando empecé a jugar, fue otra cosa. Me encantó el juego. Así que, desde el primer día. Próxima pregunta. Valentín Canone pregunta. ¿Snorlax en Pokémon Quest solo se consigue comprando un DLC? Llevo hechas 50 Rodacurris amarillos de calidad especial y todavía no me sale ninguno. Bueno, la verdad es que yo no me sé la receta, pero la voy a dejar por aquí. No me sé la receta de Snorlax, pero Snorlax no solo se consigue con el DLC. Se supone que lo puedes conseguir con recetas. Así que, puede que sea difícil. Puede que el porciento sea bajito. No sé cuál es el porciento. Lo voy a dejar por ahí también. Puede que el porciento sea bien bajo. Puede que sea bien difícil. Pero voy a dejar la mejor receta que puedo conseguir con un porciento alto o con el porciento más alto que se pueda conseguir Snorlax para ver si te puedo ayudar de esa manera. ¿Verdad? Pero, respondiendo a tu pregunta, no. No solo con DLC, también se puede conseguir con receta. Próxima pregunta. Se acabaron las preguntas. Bueno, este video lo hicimos así de rápido. Próximo video va a ser de contestando sus preguntas live, en directo. Así que, no van a ser las de este video probablemente. Van a ser las del video anterior que no he usado ninguna todavía del video anterior. Todavía estoy con las preguntas del primer video, pero son preguntas que no tenía que hablar mucho para contestarlas y quise hacerlo en un video un poquito más rápido. Ya voy casi llegando a los nueve y pico de minutos, diez minutos en el video. Eso verá lo ideal. No quería extenderme más allá de diez minutos. Así que, estamos bien. Estamos en regla. Así que, como les dije, dejen todo lo que quieran saber, todas las preguntas que tengan, todo lo que se le ocurra. Entre más original y más gracia y más interesante sea su pregunta, pues más chance va a tener de que la elija para un próximo video, ¿verdad? Así que, dejen todo lo que quieran preguntar relacionado a lo que sea Pokémon, cualquier juego de Pokémon, el canal, o sea, lo que yo hago, todo lo que quieran saber. Todo lo que quieran saber, dejenlo ahí, obviamente, como les dije anteriormente, todo con respeto. Pero, todo lo que quieran saber sobre mí, sobre el canal, sobre Pokémon, lo que les pueda ayudar, déjenlo en los comentarios. Lo voy a estar utilizando en un próximo video de preguntas y respuestas. Creo que eso fue todo. Espero que les haya gustado. Se cuidan mucho y nos vemos en el próximo video.